La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presenta Alcalde Gilberto Cerulle Paso a Paso Con la Fuerza del Pueblo En Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo Noti Municipales Alcaldía de Santiago e instituciones promueven espacios saludables De lo que se trata es de cerrar una área Que me imagino que muchos de los ciudadanos quizá van a protestar Porque le va a molestar momentáneamente Pero eso se hace en todas las ciudades del mundo Y era cerrar la vía interior del área monumental Para que la gente pudiera ejercitarse Pero no una gente haciendo ejercicio con un palo en la mano Con temor a que venga un asaltante O que un perro venga y lo muerda Sino que se pueda la gente ejercitarse con tranquilidad Para que pueda asimilar el ejercicio Y este proyecto llega en un momento En el que mayor cantidad de ciudadanos saben Que el estar saludable implica el ejercicio Y aunque vemos una población obesa como la nuestra Que está en crecimiento de la obesidad en el país Hay conciencia y uno ve en las carreteras Incluso en los campos gente haciendo ejercicio Porque ya han despertado y entienden que el ejercicio es necesario para el cuerpo Entonces yo insistía en que se podía cerrar el área monumental Pero que había que disponer de vigilancia Y este proyecto no podía hacerse de ninguna manera sin la sindicatura Finalmente el alcalde Gilberto Cerulle aprobó el proyecto Y se va a comenzar ya la próxima semana Hemos organizado de manera que todo el interior Todas las vías interiores a lo que es el área monumental Funcione como pista Si ustedes se fijan verán que tenemos un lateral Marcado con la señalización para bicicleta Y el interior marcado para caminar ¿Qué sucede? Por ejemplo tenemos parqueos Vamos a utilizar los parqueos del teatro Para garantizar que puedan estacionarse Pero no solo eso Sino que también los domingos Doña Brenda Vamos a dar acceso a todo lo que es el área del teatro Para que los niños puedan venir a compartir Nosotros también fuimos los de la iniciativa De crear el clúster turístico de Santiago Al igual que Jaime tenía su iniciativa Al igual que Jaime tenía su iniciativa Nosotros tratamos el tema Y lo empujamos hasta que logró conformarse el clúster Y se lo transferimos entonces al sector privado Porque descubrimos que si la iniciativa se mantenía única Y exclusivamente en manos de la alcaldía Muchos sectores a lo mejor no se integraban Por esa razón en la tarde de hoy Vengo como parte del equipo Porque nosotros no somos protagonistas Nosotros lo que queremos ser facilitadores Para que la diversidad de los sectores y el pueblo No vean en esto politiquería Sino vean una acción social Una acción donde se unen voluntades Que van en provecho de la salud de nuestros ciudadanos Y que todos indistintamente De bandería política, de credo, de colores Asumamos esta idea Y que la hagamos nuestra Que vengamos con nuestros hijos Con nuestra familia, con nuestros vecinos El papel principal que nosotros estamos tratando de jugar En esto como equipo Es de proyectar en la población Que esta acción va a contar con la seguridad necesaria de los ciudadanos Donde en el trans del tiempo que vamos a pernotar aquí Entre todos Estamos creando las condiciones Con la policía municipal Con la policía nacional Con la AMET Con la Cruz Roja Con los bomberos Y con un cuerpo médico También especializado De que Nosotros vamos a hacer sentir Al ciudadano Con la confianza necesaria Para asistir A tal acontecimiento El acto contó con la presencia Del representante Por la gobernación Charles Albino Así como Brenda Sánchez Del teatro El doctor Samuel Ramos José Miguel Minier El cuerpo directivo del CMS Y personalidades civiles Y militares Con Ceruye Vamos bien Saneamiento Cañada Y proyecto habitacional Vuelta Larga Solución Vial La Fuente Solución Vial Las Carreras Hermanas Viraval Transformación Vial San Luis Circunvalación Proyecto habitacional Colinas del Yaque Plaza El Buonero En la Alcaldía de Santiago Las cosas Se están haciendo bien Solución Vial Santiago Navarrete Conexión Sabana Larga Bartolomé Colón Entrada Alegido Saneamiento Cañada Hoyo de Julia El Puente de Utesa Y más de 300 obras Construidas En todo el municipio En la Alcaldía de Santiago Las cosas Se están haciendo bien La Alcaldía de Santiago Invita al Campeonato Mundial De Unified Pro Primer gran evento Internacional profesional Unified Equipo de República Dominicana Versus equipo de Europa Y Asia Siete peleadores De siete países De Europa Y Asia Vienen a pelear Contra siete peleadores De la República Dominicana Dos peleas Por el título De campeón del mundo Este evento Se realizará El 29 de agosto A las 8 de la noche En la Arena del Cibao El Alcalde Doctor Gilberto Ceruque Respaldando el Deporte Ayuntamiento de Santiago Abre Escuela Municipal De Zumba Esta tarde estoy muy feliz Porque Entregamos Un nuevo espacio A la sociedad De Santiago Para que Nuestro pueblo Pueda desarrollar Virtudes Habilidades Ya tenemos La Escuela Municipal De Música Reconocida Por el Ministerio De Educación Donde Nuestros jóvenes Pueden ingresar En primero De Bachillerato Y salen En cuarto año Igual que En cualquier Otra escuela Lo único Que salen Especializados En música Tradicional Tenemos Por igual Con nuestra banda De música Otra escuela Donde ya Inclusive Tenemos Un grupo De jóvenes Que constituyen En sí mismo Una banda Esta tarde Le entrego A ustedes A nuestro pueblo Este espacio Serán dos horas diario Marte, miércoles Y jueves ¿Verdad? Exactamente Donde van a tener La oportunidad De venir Gratuitamente Con profesores Especializados Y una directora Que a todas luces Sabe lo que hace Hemos contratado Y hemos llegado A acuerdo Para accionar Conjuntamente Con este equipo De técnicos Nosotros aspiramos A que ustedes Lo aprovechen Yo sé Que esto Es un proceso Vamos a hacer Una primera etapa De tres meses Vamos a abrir De inmediato Una segunda etapa Y poco a poco Con la calidad De lo que vamos A hacer aquí Con esta escuela Municipal de Zumba Yo sé Que el pueblo entero Que la gran mayoría De nuestras jóvenes Y jóvenes Que quieren ejercitarse Vendrán A esta hermosa Plazoleta Francisco Alberto Camaño Deñó Recordando por igual A nuestros Insignes Hombres A aquellos Que encarnan Los verdaderos Sentimientos libertarios Para que todo esto Este a plena disposición De todos nosotros Vamos a disfrutar Vamos a bailar La Zumba Vamos a brincar Y hacer todo Cuanto tengamos Que hacer Para que nos pongamos Todos bellos Hermosos Bien formados Y para que estemos En salud Al acto de apertura De Europa De Europa Y Asia Siete peleadores De siete países De Europa Y Asia Vienen a pelear Contra siete peleadores De la República Dominicana Dos peleas Por el título De campeón Del mundo Este evento Se realizará El 29 de agosto A las ocho De la noche En la arena Del Cibao El alcalde Doctor Gilberto Seruye Respaldando El deporte Alcalde Gilberto Sabemos que Santiago Es una ciudad Conformada Por hombres Y mujeres Laboriosos Y yo digo También Visionarios Pioneros Siempre Pioneros Hay que pensar Lo que era Esta ciudad Y el país En el 1914 Los problemas Que teníamos Las dificultades Financieras El endeudamiento Del país Acciones De otras naciones Para dominarnos Todo eso Colocaba A nuestros ciudadanos En un momento De alta dificultad Imagínense Entonces La visión Que hay que tener Para aquel Entonces Decidir La necesidad Que tenía Santiago De conformar Una cámara De comercio Que Tuviese La virtud De regular De propiciar Y de promover La inversión Para el desarrollo En nuestra gestión Hemos invitado A la ciudad Diferentes cámaras De comercio De otras naciones Puerto Rico Caguaytiano Caguaytiano Venezuela Y otros pueblos De Américas Siempre en coordinación Con la cámara De comercio En correspondencia A la visión Del 2014 Del 1914 La visión La visión Nuestra Para el desarrollo De Santiago Hoy 2015 Al igual que ayer Nosotros estamos convencidos Que para el desarrollo De los pueblos Precisamente Hay que impulsar Las acciones Que la cámara Comenzó a impulsar Desde hace 100 años Que es Atraer capitales Hay dos puntos Que son básicos La educación Para formarnos Todos En eso Debo de dar Testimonio Y de reconocer El gran esfuerzo Del actual Gobierno central En las cuantiosas Inversiones Que se están haciendo En una primera etapa En la infraestructura Y en los años Por venir Sé Que es prioridad En la formación Tanto del profesorado Como del ciudadano Pero no puede haber Desarrollo Sin capital Son los capitales Los únicos Generadores De riquezas Y las riquezas No se pueden producir Si nuestras sociedades Están conformadas Por un segmento Mayoritario De la población Que vive en la pobreza La pobreza Solo vamos a ser capaces En lo económico De superarla Yo diría que Reconvenciendo O retomando Lo del 1914 Para que el empresario De Santiago Y es algo que lo vengo Testimoniando En todo Cada vez que estoy En un evento como este Que tengo la oportunidad De que nosotros Tenemos que lograr Que el empresariado De esta ciudad Económicamente Estable Invierta sus capitales En Santiago Sabemos que muchos capitales Han emigrado Que son oriundo Nuestro Que crecieron Desde aquí Y que han ido A otras fronteras Territoriales Dentro del país Y fuera Entonces necesitamos Que vuelvan Necesitamos Retomar La confianza Del 1914 114 En Santiago Para con esos capitales Generar oportunidades Que permitan Que nuestros ciudadanos Puedan tener Un poder Adquisitivo Aceptable En la medida En la medida En que usted Trabaja Y gana Así mismo Adquiere la capacidad Del consumo Y ha dicho Entonces ¿Quiénes son Los que producen Los bienes De consumo Que nosotros Necesitamos Para la subsistencia Y para el desarrollo De nuestra ciudad Son los empresarios? El Ejecutivo Municipal Hizo esos señalamientos Al participar En la puesta En circulación De un sello postal En conmemoración A los 100 años De fundación De la Cámara De Comercio Y Producción De Santiago Con Ceruye Vamos bien Saneamiento Cañada Y proyecto Habitacional Vuelta Larga Solución Vial La Fuente Solución Vial Las Carreras Hermanas Viraval Transformación Vial San Luis Circunvalación Proyecto Habitacional Colinas Del Yaque Plaza El Buonero En la Alcaldía De Santiago Las cosas Están haciendo bien Solución Vial Santiago Navarrete Conexión Sabana Larga Bartolomé Colón Entrada Alegido Saneamiento Cañada Hoyo De Julia El Puente De Utesa Y más de 300 Obras Construidas En todo El municipio En la Alcaldía De Santiago Las cosas Se están Haciendo Bien Inaugura Módulo Rafay En la Plaza El Sombrerero Hace unos años La Calle del Sol La 30 de Marzo La España La Duarte Y la San Luis Eran intransitables Nosotros tomamos La decisión En conjunto Con todos Los vendedores De construir Este proyecto Este proyecto Es una iniciativa Pública Privada Porque cada uno De los que Anteriormente Eran Pugoneros Que hoy Son Micros Y pequeños Empresarios Aportaron Una suma Determinada De dinero En base A una Política De crédito Que conseguimos Por primera Vez En Santiago Para aquellos Que no tienen Nada A nivel De titularidad Con ADEME Esta Plaza Tuvo una inversión De alrededor De 44 millones De pesos De ese monto Total De inversión Al día de hoy Ya el Ayuntamiento De Santiago Ha recuperado Alrededor De 38 millones De pesos Lo que quiere decir Que todavía Tenemos Una inversión Propia De alrededor De 6 millones De pesos Pero los espacios Que aún nos quedan En el segundo nivel Donde al día de hoy Tenemos 21 módulos Ya ocupados Nos garantizan Que el Ayuntamiento De Santiago Le habrá brindado Esta solución Maravillosa A la ciudad Sin invertir Prácticamente Un solo centavo Y habrá De que darle Algún dinerito Para seguirlo Invertiendo En este mismo Centro comercial Uno de los más bellos De Santiago Solo en el primer nivel Al día de hoy Dio Procurador Tenemos 210 Módulos Aparte De esa ganancia Le hemos devuelto A la ciudad Su espacio Público Le hemos devuelto La vistosidad A la herencia Republicana Que podamos tener A nivel de patrimonio En nuestra ciudad De Santiago Y ya los ciudadanos Pueden caminar Libremente Por todo el entorno Del centro Solo en esta parte Del centro Nos resta Para seguir mejorando Y constituyendo Elementos de atracción Al ciudadano Para que vengan Al centro Es ampliar Es ampliar la calzada Que se va a hacer En este año Desde la 30 de marzo Hasta la San Luis De ambos lados 70 centímetros Incrementando La capacidad En beneficio De nuestros ciudadanos Igual estamos invirtiendo Y lo vamos a inaugurar Ya en los próximos días En lo que tiene que ver Con la Benito Monción Y el Parque Duarte El Parque Duarte Será una obra Maravillosa Hermosa Bella Que le devolverá El esplendor Al centro De nuestra ciudad Convirtiéndolo En la plazoleta De la catedral Tenemos tres elementos Fundamentales Nuestro personal Que son los garantes De la reforma Uno Dos El tratamiento A los privados De libertad Que son los que Después de su rehabilitación Van a reducir Y a bajar La delincuencia Que nos da Con la República Dominicana A través de unos índices De más de un 95% De reinserción Y Unos índices De reincidencia Por debajo De un 5% Eso Para que sepan Por qué Pero Hay un tercer componente Que el procurador Hay pues Y que es correcto Y bueno Y es Que Nosotros Tenemos que trabajar Para la sostenibilidad Y la sostenibilidad Solo se alcanza A través de Gestión Generación Y producción Gestión de recursos A través de cooperación Generación de recursos A través de negocio Y Generación de recursos A través de producción Y con eso Tres componentes Fundamentales Estratégicos Es Que trabajamos En la reforma Penitenciaria De la República Dominicana Los éxitos Que el procurador República Dominicana El gobierno El país Ha logrado En la reforma Penitenciaria Que hoy Dice Dijo ayer Don Elías Carranza La revolución Penitenciaria En el buen sentido De la palabra En tanto Es un cambio En la conciencia En la infraestructura Penitenciaria Y en las personas Cuando usted logra Un cambio De esa naturaleza Puede decir Que si Hay una revolución La reforma Es un pequeño parche Que se produce En las instituciones Y eso no es lo que ha generado La revolución Penitenciaria Porque comenzamos Con el personal Continuamos con el modelo De gestión Y continuamos Con las edificaciones Yo quiero decir algo aquí Que lo repito Muchas veces Muchas veces Antes de Gilberto Ser alcalde Y ahora lo reitero Siempre la gente Pregunta sobre algo ¿Qué es Mael? ¿Cómo es Kaunapo? ¿Cómo es? Cada uno de los otros Y cuando me preguntan De Gilberto Yo digo Que es de las personas De mejor corazón Que yo conozco Gilberto tiene que Quitarse la comida De su boca Se la da a los otros Y tiene que Lo que sea Gilberto Tiene un corazón Siempre admirado De verdad Y tal vez Con estas palabras Quisiera darte las gracias En nombre del sistema Penitenciario Darte las gracias Por la disposición Por quien todo Siempre ha estado dispuesto Porque siempre Has querido ayudar Porque siempre Has sido servicio Porque siempre Tienes un espíritu De colaboración Porque nunca hay una cara Para hacer la cosa De mal gusto Porque siempre La haces Que te sale Desde dentro Y de verdad Que estas palabras Sirvan para agradecer Básicamente A Gilberto Como amigo Como persona Como servidor público Y agradecer En nombre del sistema Penitenciario De la República Dominicana Todo el apoyo Que nos da Esto Contribuye A la formación De los internos Esto contribuye A la formación Y al crecimiento De las directivas Y hasta ver Cómo Primera Con esto Demuestra Su capacidad Genencial Y de batalla Esto Ayuda A que Las instituciones Sean más Fuentes Enhorabuena Gracias De nuevo Honorable Ayuntamiento Honorable Alcalde Y que esto Siga contribuyendo Para que tengamos Una mejor Cultura de paz Muchas gracias A la actividad Asistieron autoridades Civiles y militares Del municipio De Santiago La dirección De comunicaciones Y relaciones Públicas De la Alcaldía De Santiago Presentó Alcalde Gilberto Cerulle Paso a paso Con la fuerza Del pueblo De la Alcalde Subtitulado Alcalde